En medio de llantos fueron sepultados este jueves en el cementerio Las Mercedes los restos del abogado Cristian González, quien resultó herido de bala en la cabeza el pasado domingo por la noche en el sector Los Rieles de esta ciudad de San Francisco de Macorís. No hemos tenido oportunidad de reunirnos con ninguna autoridad de aquí de San Francisco de Macorís. Hemos hablado con la fiscal de aquí, sí, por teléfono y por las redes sociales. Con la policía no hemos hablado con nadie todavía. Todavía, porque estamos esperando terminar con el entierro y eso, para ver si nos reunimos con el general, para ver si le damos curso bien a la investigación esta. Antes de su sepultura, familiares y amigos pasearon el cuerpo por el sector Santa Ana, donde decenas de sus conocidos se reunieron en la cancha para darle el último adiós. Compañeros de carrera expresaron su dolor y exigieron justicia por su muerte. Gracias. Se recuerda que Cristian González resultó herido de bala por desconocidos Previo a la huelga que desarrolló el pasado lunes el colectivo de organizaciones populares en toda la región del Cibao NTN, Subnoticieros Regional, Robinson Polanco